¡Suscríbete al canal! Una vieja conocida, una promesa que cumplir, una deuda que pagar Pero, ¿vienes por negocios o por placer? Tengo que rellenar el formulario Pues no sabría decir, por todo un poco Vale, pero hay que marcar una casilla ¡Oh! Tranquilos, está todo controlado ¡Estamos volando! Se ve a leguas que soy un viejo lobo de mar Nadie llega a puerto como yo ¿Qué le ha traído a Lego City, Tamisela? Ah, ¿este barco? ¡Qué graciosilla! ¡Alcaldesa Gleeson! Muchísimas gracias por volver, Chase No habrá sido nada fácil, supongo Tuve que hacerme un pasaporte nuevo Me refería a tu retiro forzoso Pero... Vale Iré directa al grano Rex Fury ha escapado y anda suelto por Lego City ¿Cómo? ¿Y Natalia está bien? Natalia está bien Sigue siendo testigo protegido Tengo que hablar con ella Te conseguiré su número Pero si quieres proteger a Natalia Busca a Rex Fury y mételo entre rejas Otra vez Chase La ciudad sufre una oleada de delincuencias sin precedentes ¿En serio? Sí ¡Mira! ¡Hey! Y estoy segura de que Rex Fury anda detrás de todo esto Sé que tú eres el único que puede atraparlo, Chase Ve a la comisaría y tráeme a Rex Fury ¡Eh! ¿Te ayudo con los donuts? No, tranquilo, gracias Soy Frank Honey, ¿y tú? Chase Chase McCain ¿Chase McCain? ¡Eres una leyenda! ¿Es verdad que tú atrapaste a Rex Fury? Bah, lo hizo todo el equipo Aunque en realidad fue el ayudante Dambi Y no soy una leyenda Solo soy un policía Igual que tú, Honey Bueno, retiro lo dicho Oye, ¿por qué no me enseñas la nueva comisaría? ¿En serio? Para mí sería un honor Ven conmigo ¿Quieres? Muy bien TaS Tener ветral Vmirral Quieres Nuestro VIRRA VIRRA Metro Tener weekend ¿Vegas? Natalia ¿Chelis? Sí, soy yo ¿Estás bien? ¡Carga! Pero, ¿cómo se te ocurre? ¡No puedes llamarme! ¡Soy testigo protegido! ¡Testigo protegido! Tenía miedo, Rex ha huido Podría ir a por ti Lo sé, pero no me busca a mí El propio comisario me dijo que Rex huyó de la ciudad ¿Cómo? Si la alcaldesa me dijo que todavía seguía por aquí ¿Qué? ¿Puedo? Ah, sí Solo quería saber que estabas a salvo Pues, por tu culpa estoy metida en este lío ¿Dónde estás? No puedo decírtelo Natalia Smith acuda a la recepción de Mercy Hearts ¿Hospital Mercy Hearts? No Sí, pero no te molestes en venir Porque si Rex está en la ciudad, no pienso quedarme aquí ¡Rex! Claro, señora alcaldesa Informaré a mis hombres sobre Rex Pero sigo diciendo que está muy lejos de aquí Me tomen todo Me obliga a contratar al especialista que ha traído de no sé dónde ¿Chase McCain? ¿Dambi? ¿Tú eres el nuevo comisario? Oye, no me hace gracia trabajar contigo, McCain Pero sí que tengas que obedecer mis órdenes Primero Baja al sótano y ponte el uniforme ¿Entonces sois viejos amigos? Honey, ¿colocó en mi mesa las provisiones que le encargué? Sí, jefe Estaré en mi despacho Voy a preparar la reunión que tendremos sobre Rex Fury en 10 minutos Aunque seguro que ahora está a 10.000 kilómetros de aquí ¡No me molestéis! Vaya Sí Oye, está de buen humor Venga, vamos a por tu uniforme ¡Eli! ¿Estás ahí? ¿Eres tú, Frank Honey? Dame un minuto Este es nuestro almacén y el depósito de pruebas La chica que trabaja aquí es... ¡Eli Phillip! ¿Qué tal? Ay, no sabía que estabas aquí Si acabamos de hablar ¿Qué hay? Soy Chase Sí Este es el tipo del que me hablaste Es Chase McCain Pues encantada de conocerte, Chase McCain Mi tío Duke me ha hablado de ti Y del caso de Rex Fury de hace unos años ¿Ah, sí? Tranquilo En la comisaría sabemos que tú fuiste el cerebro de la operación Aquí tienes, un comunicador policial Es igual que tu teléfono viejo, pero con más funciones Hasta a mí me dice lo que estás haciendo Para poder usarlo, hay que conectarlo con el ordenador central de la recepción ¿Crees que puedes ayudar a Chase con eso, Honey? ¡Buen chico! Ya te llamaré cuando lo hayas conectado todo, Chase Yo solo descansaba los ojos y los brazos y los pies ¿Otra vez? Vale ¡Sala de reuniones en un minuto! ¡Sala de reuniones en un minuto! ¡Sala de reuniones en un minuto! ¡Un poco de seriedad, hombre! Oye, Harry ¿Cuántos cafés llevas encima? Ya sé lo que estás pensando Si llevo seis o solo cinco Bueno... Vale No bebas más Bueno, empecemos por el principio La alcaldesa cree que debemos buscar a este hombre Rex Fury ¡Es un gigante! Rex consiguió escapar de la isla Álbatros hace tres meses Aunque no sabemos cómo Pero eso no importa Lo que sí importa Es que vosotros tenéis que... Así que ya sabéis Oye Rex Fury Es un delincuente habitual Desde que tenía seis años Vaya con el elemento A esa edad seguro que todavía estaba en preescolar Elemental, mi querido amigo Hace un tiempo conseguimos echarle el guante Cuando apareció un testigo secreto Bueno, secreto Hasta que alguien accidentalmente reveló su identidad Natalia testificó y pudimos detener a Rex Y aquí al amigo no se le ocurrió otra cosa Que salir huyendo con un cortocésped ¡Detenga el cortocésped, Dios! Su otro error fue dudar de la inteligencia del hombre Que finalmente lo encerró ¡Yo! Si Rex está detrás de todo esto Hay que volver a meterlo en tres rejas Y para que sea más fácil pillar al culpable He mandado instalar cámaras de seguridad En ciertos puntos clave El museo La mansión de Forrest Blackwell Y por supuesto Los bancos Pero, Serapo Se acabó la reunión Todos al banco ¡Ya! Una cosa más, jefe Salgan con las manos en alto ¿Pero qué? ¡Payasos! Atrapada ese payaso! Sabes conducir, ¿verdad? ¡Tienes que ayudarme! Tranquilo. Tú, izquierda y adelante. Tú, atrás y a la derecha. Tú, a la izquierda, luego a la derecha y luego un poco a la izquierda. Tú, sigue así, me gusta. Oiga señora, necesito su coche. Oiga señora, necesito su coche. Oiga señora, necesito su coche. ¡No! Disculpe. Soy Chase. Creo que Ellie le ha dicho que venía. Sí, eso dijo. Encantado de conocerte Chase. Soy Duke Huckleberry y no sé todo sobre ti. Perdón por sacar el tema. Sé que cometiste un error. Pero mandarte al exilio fue demasiado. Sobre todo porque tú conseguiste que el testigo declarase. Sí, bueno. De los errores se aprende. No volveré a hacer ninguna estupidez. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Tiene alguna pistola cancho a mano? Claro. Aquí tienes uno de esos cachivaches que no sirven para nada. Estos chismes no me han servido para atrapar a la vieja Bessie. ¿Eh? 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 Una perca, gris. Así de grande. Ah. ¿Qué? Nada. Bueno, tengo que irme. Tengo que detener a unos ladrones. Claro. Buena suerte con la pistola, gancho. Primero hay que pillarles el tranquillo. ¡Oh! Menos mal que no tengo vértigo ni ninguna otra reticulafobia. ¡Ah! ¡Bonjour! ¡Ah! ¡Un loro francés! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡No me dejes caer! ¡Tengo mujer y dos peces de colores! ¡Agárrate! Dime para quién trabajas. Se llama... ¡George! ¡George! ¡Far! ¡Tar! ¡Benson! ¡Buri! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡No! ¡No puedo decírtelo! ¡Me desmontará! ¡Vale! ¡Trabajo para Rex Fury! ¿Rex? ¿Dónde está? No sé. Jamás lo veo. Es él quien llama. ¿Y quién lo sabe? Yo qué sé. Quizá... ¡Blue! Sabe todo lo que ocurre en la cárcel Albatross. ¡Preguntaré! ¡Pero no me dejes caer! ¡Aaah! Para ser un ladrón estás bien informado. Bueno, pillo cosas. Ahora sí que vas a pillar. ¿George? ¿George? ¿Fartar Benson Buri? ¡Ey! ¡Cuánto tiempo de ir! Oye, ¿eres Blue? Loque. Queda de él, hijo. Soy Chase. Me han dicho que conoces a... Rex Fury. ¡Rex Fury! Ese tío me debe pasta. ¿Le ayudaste a escapar? Yo jamás haría eso. Rex era mi mejor cliente hasta que desapareció. Me tiene que pagar una bañera. ¿Sabes lo mucho que me costó colarla aquí dentro? Que por cierto... ¡Cuidado con el nuevo coche de Heywood! ¡Claro! ¡Blue! ¿Y cómo escapó Rex? Eso es lo que se preguntan todos. Sin embargo, nadie puede entrar en su celda. Ni siquiera la policía. Pues no entiendo. Pero... Los dos queremos a Rex aquí dentro. Así que tengo una idea. Vea por unas cosas que hay en el armario de mi celda. Te llamaré para darte más datos con esto. Esto es un croissant. Aquí no podemos usar teléfonos. El teléfono está dentro. Añade tu número. ¡Ah! Toma. Espero que este plan tuyo funcione, Blue. Freeman. No me encuentro bien. Ya te he dicho que no soy Freeman. Yo no juego con ladrones. ¿Qué pasa, Heywood? ¿No te gusta tu nuevo coche? ¡Ah! 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 ¡Devolverme la por! ¿Me oís? ¡Da igual! Ya no tengo edad para encargarme de estos maleantes de poca monta ¿Puedo ayudar? Pues sí Has venido a meter a todos los presos en sus celdas, ¿verdad? Será coser y cantar ¿Qué está pasando ahí fuera? No tengo ni la más remota idea de lo que cantaban aquellas dos italianas Tampoco sé qué hacen bailando esos tíos ¿Por qué tiene ese una sartén en la cabeza? Hay tantas cosas que no sé ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡McKane! ¡El alcaide Stonewall me ha llamado! ¡Me ha llamado de todo menos guapo! ¡Le ha llamado papanatas! Rex usó este martillo para abrir un túnel y escapar Es de la mina Bluebell Trae eso Aquí el que saca las conclusiones soy yo ¡No tú! Interesante Es un martillo ¿Y de dónde es? Vete tú a saber Pero la mina Bluebell es un buen lugar para empezar a indagar Es que... Hace unos meses hubo un robo por allí Me pondré en marcha ya mismo, jefe No tan rápido, McCain El Shea y Fuckleberry pueden cargarse No te acerques a la mina Es un orden Oiga, jefe ¿Una foto para la prensa? Para mí, ¿qué usó esto de aquí? ¡Miren al pajarito! Busco a Clarence Fletcher el apestoso Al otro lado de la gruta principal Es inconfundible Aunque no le echaré de menos cuando se jubile ¡Ahí está! Vamos, ventílatelo ¡Con la dinamita! Pero... ¿Y se van sin más? ¡Vamos a ver! ¿Quién ha sido el listo que ha hecho eso? ¡No lo digo más! ¡A ver si nos estamos quietecitos ya con la dinamita, hombre! ¡Y tú! ¡Ya te estás poniendo el casco ahora mismo! Sí, mi capitán ¿Cuánto tiempo, McCain? ¡Rex Fury! ¿Buscas a alguien? ¿Qué es eso? Vaya ¡Dejadlo! No puede hacer nada Mi contacto ha encontrado a alguien que nos va a mangar un camión nuevo Cortesía de la policía de Lego City ¡Ey! ¡Aca de eso! ¿Me ha atropellado un camión de helados? Eso parece Pero no Te han dado una buena tunda a Chase Menos mal que Dambi me dijo que viniera ¿Duke? Estaba buscando a un minero Pero... Rex dio antes con él Procura no hablar Natalia ¿Has venido a verme? No Se recuperará Entonces, ¿por qué? Estaba cerca Su padre ha desaparecido ¿Qué? Tranquila, Natalia Yo lo encontraré Yo lo haré Sin tu ayuda Nunca debí declarar contra Rex Fury Si Rex tiene a su padre y te propones rescatarlo, hijo Primero tendrás que aprender a defenderte Habla con este tipo ¿Sabe Kung Fu? Barry Smith Fontanero 24 horas y maestro de Kung Fu Desatascamos tuberías y chakras desde 1987 ¿Por qué no? ¿Por qué no? He venido a ver a la... Shhh... Escucha esto Bienvenido a Aprende Kung Fu mientras duermes Relájate Libera tu mente Fin Ya sé Kung Fu Demuéstralo Y... Fontanería Creo que primero deberías enfrentarte a algunos De mis alumnos Todo un maestro Acepta este cinturón como símbolo de tu destreza No puedo aceptarlo, Barry ¿Por qué? Oh, vaya ¿Te importa si conduzco yo ahora? Quiero demostrarle a él y que puede confiar en mí De acuerdo Ponte guapo que saldrás en el periódico, Frank ¡Ja! No puedo esperar todo el día, Marion Esta tarde tengo que volver a abrir el puente ¿Dónde está el camión? A mí no me interesa la fama ni la fortuna ¡Ay, mi público! Aquí llega a alcaldesa Gleeson Justo a tiempo ¡Aquí traigo el nuevo camión! ¡Ramponis vuelve a cumplir su misión! ¡Cobre paso! ¡Jarí! 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 Disculpe, señora Buenas tardes, señora alcaldesa Hola, jefe ¿Qué tal? ¡Dan B! ¡Honey! ¡Mande! ¿De qué va esto? ¿Cómo se te ocurrió encargarle algo así a Frank? Todo ha sido por tu culpa, Marion ¡Wow! Chase, dame buenas noticias ¿Has encontrado a Rex Fury? Pues... Pero si no era asunto tuyo El jefe dijo que te apartaras del caso ¿En serio? ¡Ah! Eso no es cierto para nada ¿Verdad, Chase? No ¿Qué va? Justo ahora iba a mandarlo de incógnito a este... La... De... ¿La banda de Chan Chuang? Creo que está vinculado con Rex Eh... Sí Ya estaba roto, buen chico Unas palabritas ¡Blackwell! ¿Qué ocurre? ¡Una foto, por favor! ¿A dónde va? ¡Díganos algo, señor Torres! ¡Tú, tú, 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 tú! Señor Blackwell ¿Qué nos dice el escándalo? ¿Por qué ya no deja subir a nadie a la torre? ¿Es verdad que le gustan más los gatos que los perros? Señores, por favor Respeten la vida privada del señor Blackwell Solo quiere ir a un lugar misterioso Por motivos ocultos que no quiere revelar ¿Por qué está para la gente? ¿Dónde invirtió? ¿Se arrepiente? ¡Míganos algo, señor Torres! ¡A la bajada! Muy bien Vengo por lo del trabajito ¿Tú? ¡Pelo, si paleses de la poli! Pues no lo soy ¿Ves? Saludos, chofer ¿Te apetece ganar dinero fácil? ¡Parad! ¡Os despediré a todos, sanguijuelas! ¿Qué tienes en mente? ¿Chófer en un robo? No tan rápido ¿Chófer de recreo? ¡No! Primero tendrás que demostrar tu valía Aquí tienes la lista de instrucciones Síguelas y preséntate en mi desguace Y espero que no te pillen como a los otros panolis Claro, Don Chan Por favor, llámame señor ¿Qué haces ahí todavía? ¿Qué pasa ahí dentro? Venga Uno, dos ¡Ugh! ¡Suscríbete al canal! ¡Chase! ¡Natalia! Creía que me seguía en los esbirros de Chan. Pues casi. Me he infiltrado en la banda. ¿Qué hacías en su despacho? Intento encontrar a mi padre, Chase. ¿Qué? ¿En un archivador? No, es que antes de desaparecerlo vieron subirse a una limusina. ¿De las de Chan? Creo que sí, pero lo único que había en el despacho de Chan eran bolsas de dinero de papalardos vacías. ¿Papalardos? Sí, la heladería. Con los camiones, ¿sabes? Sí, la recuerdo. Entonces, si Chan trabaja para la banda de Vinny Papalardo, Vinny trabaja para Rex. Oye, ¿a dónde vas? Chan debe detener a mi padre en otro sitio. ¡Espera! ¡Es muy peligroso! Yo lo encontraré. Es lo menos que puedo hacer. No voy a dejar que lo pongas en peligro solo porque te sientes culpable de lo que pasó. Pero si... No quiero ayudarte por eso. Volveréis a tener noticias de Moe de Luca. Vengo a recoger a Moe de Luca. Vinny Papalardo era el jefe de la organización mafiosa más grande de Lego City. Y quería conocerme. Su heladería era un nido de gorilas. Estaba Antoni solo una. Lo llamaban así porque decía las cosas una sola vez. ¡Hey! Poli Vendetto. ¡No! ¡Dile que hoy no puedo verlo! Pit con suerte. ¡Me alegro de verte! ¡Qué suerte! ¡Una pieza! Los gemelos Pinzoni. ¡Uy! ¡Lo siento mucho! Y Mickey te lo cuente. Un secreto. Cuando llegues al centro espacial podrás conseguir un objeto secreto si bajas uno de los planetas del techo. ¡Shh! ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? Lo siento, jefe. Yo... ¡Largo de aquí! ¡Descarga el camión! ¡Oh, ya! ¡Ey! Tú debes de ser Chase. Me han hablado muy bien de ti. No he olvidado lo que hiciste por mi primo. ¡Oh! No te fijes en la ropa. Es el cumpleaños de mi pequeñín. Quería darle una gran sorpresa, ¿sabes? Llevaba tiempo con ganas de echar el guante a las cosas que me has traído. Son pistolas de color y son especialmente útiles entre quienes están al margen de la ley. Ya sabes, nosotros. Ahora, necesito que alguien compruebe si funcionan. Por ejemplo, robando la esmeralda ladrilla del banco de Lego City que está en el centro. ¿Te interesa el trabajito? Bueno, ya que estoy aquí... Así me gusta. No te preocupes por cómo se usan. Yo me leeré las instrucciones y te las daré por teléfono. Buena suerte, Chasey. Voy a necesitar una buena ducha después de esto. ¡Oye! ¡Esta no quería atracar! ¡No! ¡Lo siento! Los martes me tocaba a mí. Pero aquí cada uno va a su bola. ¡Nada! Y luego lo llaman crimen organizado. ¡Todo el personal ingeniería! ¡Acuda al transbordador! ¡Ay! ¡Uf! Esto sí que ha sido un gran paso para la humanidad. Perfecto. Aprovecharé que están en el transbordador para acercarme al explorador lunar que está... Por aquí, en alguna parte... Por aquí, en alguna parte... Por aquí, justo en medio del transbordador. ¡Ese es mi coche! ¡No es tuyo! ¡Eres muy posesivo! Vale. Es nuestro coche, pero no es el suyo. ¡A por él! Espero que los hombres de Chan estén esperándome en el puerto. ¡Alguien me ayude, por favor! ¡Ahí está Blackwell! ¡Me secuestran! ¡Contra mi voluntad! ¡Pero me oye alguien! ¡Sí! ¡Te oímos! ¡Me refiero a parte de los secuestradores! Ya estamos. ¡Señor Blackwell! ¡Qué alivio verlo a salvo! ¡Apenas podía dormir! Gracias nuevamente, Chase. ¿Duermen horas de trabajo? Estoy... ¡Vayamos dentro! Gracias, Chase McCain. ¡Adiós! ¡Vo hasta la vista! ¡Ya le seguiré la pista! ¡Menudo pareado! ¿Dónde están los refuerzos? Ya tendrían que haber llegado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Chase! ¡Hola! ¡Statsky y Clash están aquí! ¿Dónde está la dama en apuros? Clash, Statsky, gracias por venir. Natalia está en el desguace de Chan. El jefe ha detenido a algunos miembros de la banda, pero todavía quedan gorilas dentro. ¿Me habéis traído un disfraz? ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perfecto, Statsky! ¿En serio? ¡Es de nuestro colega Zaggy! ¡Se quedó anclado en los 70! ¡Vamos a rescatar a la chica! ¡Venga! Voy a tener que quitarme estas cosas. Me obligó a comer helado. ¡Lo sabía! ¡Statsky! ¡Larguémonos de aquí antes de que aparezca el jefe! ¡Chao! ¡Nos vemos, Chase! ¡Gracias, chicos! Y tú mantente al margen, Natalia. Encontraré a tu padre. Te lo prometo. No quiero que te pase nada. Vale. Vale. No te metas en líos. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¡Oye! A partir de ahora... ¡Chase! ¡Hey! Hola, Frank. ¿Y qué es lo que has hecho tú? ¿Seguro que tiene el título de fontanero, Honey? ¡Claro! ¡Honey! ¿Nada? Muy bien, ayudante. No podrás escapar. Hagelberg estará con nosotros. Frank, yo iré por delante. Por el lado. ¡Gamosinos! Ha llegado... Tú... ¿Hora? Oh, lo siento. ¿Qué tal, Chase? Estamos terminando de ensayar la obra. Vale. Hay que hacer algo para mantenerse ocupado. Por estos lares nunca pasa nada emocionante. Impresionante. Yo... La puerta estaba cerrada. Tranquilo, Derek. No os preocupéis. Vuestro jefe me dijo que ibais a venir y he preparado una lista de tareas. Frank, tu misión será asegurarte de que no nos quedemos sin café. Puede confiar en mí, Sheriff Huckleberry. ¿Y Chase? ¡He roto la máquina del café! ¡Compórtate! Bueno, como iba diciendo, los dos tendréis que reagrupar los cerdos del viejo Haze. Su granja está al sur de aquí. Iría yo. Pero la función es esta noche y todavía no me sé el papel entero. Descuide. ¿Qué tal? Muy buenas, señor. ¡Oh! ¡Por fin! Tenéis que encontrar a mis cerdos. ¿Y para esto me hice yo, policía? Son cerdos de monte. Muy poco comunes. Estos cerdos me traen de cabeza. Ya veo. ¡No tema! ¡Chase McCain está aquí! Nadie como él para encontrar a sus cerdos. ¿No le parece? Gracias, Honey. Bueno, no tiene que ser difícil encontrarlos. No habrán salido volando. Bueno, son cerdos de monte. Pueden estar en... ¡Cualquier parte! ¿Qué? ¿Cómo? Yo me quedo aquí. Por si vuelven. Vale. Debería estar buscando a Rexfury. Tendrás que hacerte pasar por granjero o saldrán huyendo. Puedo prestarte un peto y un sombrero que tengo de sobra. Genial. Gracias. Me los ponía cuando limpiaba los cerdos. Oh. Pero empezaron a oler fatal y tuve que meterlos en un aparador. Y en fin, por el bien de todos, enterré la llave. Entiendo. Y ahora están embrujados. No te sientas culpable, Chase. Es tu venganza por el dineral que te costó el lápiz de dinosaurio que compraste cuando tenías 11 años. Perpendicular. Ocho letras. ¿Vertical? No. Horizontal. ¿Eh? Muy bien, Chase. Discraccionate todo. Bueno, novato. ¿Cómo se llama? Pete Peterson, señor. Bien, Pete Peterson. Ser bombero es un trabajo en equipo. ¡Trabajo en equipo! ¿No es cierto, McGorky? ¿Cómo? No le suple. En equipo. Lo que quiere decir que hay que conocer a los compañeros. A ver, ¿cuál es mi tarta favorita, Pete Peterson? La de chocolate. ¡Hasta el novato lo sabe! De acuerdo, Pete Peterson. Vamos a comenzar su formación. Traiga para acá, hombre. Pero si ni siquiera le he dicho lo que tiene que hacer. Lo siento. Es que me he emocionado. Con los extintores no se juega. Le queda claro que no son juguetes, hombre. Venga conmigo. Le presento al oficial López Delgado. ¿Qué onda? Él se encargará de su formación básica. Yo debo preparar un discurso sobre lo importante que es elegir bien las tartas de cumpleaños. ¿Qué crees que hará esta palaquita de aquí? No sé. Mueverá. Pues déjala quietecita, entonces. Pues parece que sí sé pilotar un helicóptero. Y ahora sé que hay que apagar los motores cuando se aterrizan. Creo que te debo una disculpa. Sé que intentabas protegerme, pero estaba preocupada por mi padre. Y sé que no quería revelar mi identidad durante la detención de Rex. Oh, cierto. ¿Y por qué lo has complicado todo? Porque todavía estaba enfadada. Cuando te conocí, te di toda mi confianza. Incluso empecé a sentir algo por ti, pero tú desapareciste sin más. ¿Sentir algo? Cállate. Pero... ¿Entonces quedamos algún día para ir al cine? En realidad eres un encanto, Chase. Pero ya estás casado con tu trabajo y yo no salgo con hombres casados. ¿Qué tal un café? ¡Busca a mi padre, Chase! ¿Y un té? ¿Y una galletita? ¿O un helado? ¿Helado? Vinny va a reunirse con Rex. Espera hasta que llegue al restaurante. Logré que Chan robara todos los coches. Conseguí el tiranosaurio. Hasta la esmeralda ladrilla. Y el barco. ¿Tienes idea de lo que me costó convencer a alguien para que lo hiciera? Pues todavía quedan cosas en la lista de la compra, Vinny. Y tú me las vas a conseguir. Todavía no me has pagado por lo otro. Y tengo mis costes fijos, ¿sabes? Además los cuadros que me diste no valen un pimiento. ¿Pero qué dices? Si son botincheles auténticos. ¿En serio? Pues parecen copias baratas. Bueno, tú consíguemelo todo, Vinny. O tendré que reemplazarte por otro. ¡Ey, Chase! Imaginaba que este túnel sería más lujoso. Con la de dinero que tiene Blackwell. Todavía no está acabado, ¿no? Blackwell perdió el interés por la construcción después del escándalo. Ah, sí. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué? ¿Es que has estado desconectado los últimos años? No exactamente. Blackwell iba a construir un enorme complejo residencial y un centro comercial en el Parque Nacional Blue Bell. Pero descubrieron una ardilla bastante rara y el ayuntamiento paró las obras. En aquel entonces ya se había gastado una fortuna en la construcción del puente Blackwell que conectaba el parque con la zona norte de la ciudad. No le habrá hecho ninguna gracia, ¿verdad? Ya ves, le sentó como un tiro. Juró que nunca volvería a edificar nada. Bueno, que no podemos hacer ruido. ¿Y quién eres tú? Eh... El intruso se escapa, desplegando centinelas. Objetivo localizado. ¡Se escapa! ¡Perfecto! ¡Allá vamos! Centinela 2, ve a por él. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se nos escapa! ¡Más rápido! ¿Qué está pasando ahí? Estáis cometiendo un grave error. Cuando Rex se entere de esto... ¿Quién crees que nos ha enviado? ¿Qué? ¿Cómo que...? ¡Perdona! ¿Qué dices? ¡No te oigo! ¡Ahí va! ¡Me he cargado el picaporte! ¡He dicho que... ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 Tengo que sacar a Vinny de ahí. ¡Ay, madre! ¡Oh, qué dolor! ¡Qué horror! ¡Sacadme de aquí, os Rexos! ¡Rex no está aquí! ¿Para qué os he enviado entonces? ¡No os diré nada! ¡Tranquilo, Vinny! Yo sé cómo hacerle cantar. ¡Come más! ¡Oh, sí! ¡Está... ...delicioso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Aquí llega el avioncito! ¡Miau! ¡No! ¡Que no! ¡Está bien! ¡Os lo contaré todo! ¿Dónde está Rex? ¡No lo sé! ¡De verdad no lo sé! ¡Pero sé cómo llegar hasta él! Esta noche tengo que encargarme de un asunto en la obra que hay en Paradise Sons. Puedes hacerlo por mí. Nos parecemos un poco. ¡Eh, soy de la misma altura! ¡Como sea mentira! ¡Tranquilo, Chase! ¡No saldrá de aquí! ¡Me vendrá muy bien que responda a un par de preguntas más! ¡Ah, no, no! ¡Oh! ¡Ese es el helado de arándanos con granada! ¡Es una pasada! ¡Oh, no! ¡Luego tendré que ponerme a dieta! ¿Puedes echarle pepitas? ¿Seguro que has cortado la corriente? ¡Sí! La luz de la caja de fusibles se puso en rojo. ¡Oh, por cierto! El médico me ha dicho esta mañana que soy daltónico. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Estás tonto? Rápido que alguien lo lleve al helicóptero. Que diga al hospital. A ver quién cubre este turno ahora. Yo no. Yo tengo planes. ¡Ni hablar! Podría hacerlo yo. Es para reparar una tubería, no para salvar el mundo. Exagerado. Ya. Vale, pero necesitas un uniforme. Tú, necesita tu ropa, tu casco y tu martillo. No. Tranqui, colega. Ya me lo buscaré yo. ¡Bájate de la brúa, Jimmy! Claro. Espera un segundito. Todo tuyas. Gracias. Tengo que llevármela al observatorio. Quédate aquí y vigila que nadie me siga. Me da a mí que esta noche alguien va a intentar infiltrarse en la banda. ¡No! ¡Ya verás! ¡Nos vemos allí en diez minutos! ¡Claro, claro! Ni se ha enterado de que hay algo que no encaja. ¡Qué poca vista! ¡Mira que dejarme las gafas en casa! Todo marcha según lo previsto. ¿Eh? Previsto, previsto. ¡Jefe! ¡Jefe, jefe, jefe, jefe! ¿Y la última entrega? Acaba de llegar. Estupendo. Solo falta la contraseña para acceder al dispositivo del profesor. Yo puedo encargarme. No hace falta. Mis hombres ya tienen lo que necesitábamos para presionar. ¡Jefe! ¡Jefe, jefe, 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 je Y se le oye una voz rarísima. Luego te llamo. ¿Profesor? Debe de ser el profesor Kowalski. Menos mal que he puesto la antena. ¡Ese es el camión que conducía el impostor! Creo que me han descubierto. Tiene que estar por aquí cerca. ¡A por él! ¡Por los pelos! ¡A por los pelos! ¡Te odio, ascensor! ¡No pienso ayudarte! ¡Me niego! ¡De verdad! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No puedo más! ¡Para! ¡Ya es suficiente, Rex! ¡Para! ¡Estimado profesor! ¡Oh! ¿Será posible otra vez la camarita? ¡Para! ¡Estimado profesor Kowalski! ¡Sea razonable, se lo ruego! ¡Forres Blackwell! ¡Forres Blackwell! me mentiste dijiste que mi investigación ayudaría a la sociedad y lo hará pero no a esta sociedad esta sociedad rechazó mi regalo esta sociedad me hizo quedar como un pelele cuando yo le ofrecía el paraíso la construcción de esa monstruosidad en el parque nacional bluebell habría provocado una catástrofe ecológica ningún ser vivo habría sobrevivido bla 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 como si no tuviéramos ardillas de sobra bueno acabemos de una vez profesor yo nunca le haría daño hasta la vista querida espero que mis intenciones estén claras si la contraseña del dispositivo es forest black malo parece que funciona gracias profesor no un momento dichoso ordenador me puede traer alguien uno en condiciones y que hay de mi hija que pasa con ella oh natalia que he hecho me han llamado estamos fuera buen vuelo vaya piloto oh lo siento podrá abrirla ala ya está bueno eso también lo hago yo la mansión de blackwell es enorme separémonos si buena suerte echeis has encontrado a natalia no lo siento pero parece que hemos descubierto el secreto de blackwell es un fanático de las maquetas es una mente perversa eso es lo que es mira aquí está mi campo de excluca en mi burbuja mágica quiere volar a la luna como en el transbordador de la isla apolo no cabe su séquito y no es fácil esconder un cohete gigante en lego city la cuenta tras la torre blackwell él tienes que sacar a todo el mundo de la torre blackwell ahora vale pero por qué la torre blackwell es un cohete al despegar abrazará todo el que esté a cinco kilómetros a la redonda te envío pruebas vale atención hay que evacuar la torre oye no hay mucho tiempo pero quizá podamos ayudar cómo te lo cuento por el camino hemos evacuado a todos los ciudadanos espero que esta vez no hayas metido la pata a mcain yo también ya no queda tiempo para ponernos a cubierto y no aguanto mucho el calor yo sí honey las llamas del cohete arderán a más de tres mil grados tres mil grados me iré quitando la chaqueta cuánto tiempo nos queda profesor como unos tres segundos ches cuando entré en el ordenador vi que natalia estaba a bordo que has hecho un buen trabajo ches me está hablando a mí no hoy has salvado muchas vidas soy lo bastante inteligente para admitir que he cometido algún error que otro aunque la verdad tú te has pasado de rosca gracias jefe alcaldesa glissom podría hacerme un favor que necesita el auténtico héroe de lego city dime todavía hay algunas detenciones pendientes llamaré a la isla polo ahora mismo seguro que podrán prestarte el transbordador oh oh yo prime ches debes saber que el despegue es realmente muy incómodo podré soportarlo profesor lo he visto en las películas lanzamiento es 10 9 lo hacemos por si los astronautas cambian de opinión no todo el mundo lo sabe pero en el espacio pueden oírte gritar muy bien estás en el espacio exterior ahora llegar a la luna llevará unos 10 segundos ah vale ya la estás sobrevolando ¿qué? sí está muy cerca y es muy pequeñita pero no se lo digas a nadie es un secreto venga es hora de dar un paseo por el espacio tienes que prepararte a conciencia quiero que compruebes muy requete bien el traje antes de salir del módulo de mando descuide profesor ya oh y que práctica Voy a salvarte, Natalia Oye, de verdad, que tenía el bocata adentro ¿Tú? ¿Qué has hecho? Adivina, Blackwell Volvemos a casa No, jamás volveré a una sociedad que no piensa a largo plazo Intenté construir algo muy hermoso para ellos Un lugar autónomo del que nunca habría que salir Un hábitat utópico en el que todas sus necesidades estuvieran cubiertas ¡Un monumento a mi genio! Antes eras un buen hombre, Blackwell Pero tenía que ser loco ¡Loco! Un monumento, dice Si eran apartamentos con un centro comercial ¡Da la vuelta! Lo siento Va a ser que no ¡Traedla aquí! ¡Chase! ¿Cómo puedes caer tan bajo, Blackwell? ¿Amenazar a una dama? ¡Oh, no, 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 no! Yo jamás haría daño a una dama Solo quiero que ella vea como te aplasta ¿Qué tal, McCain? Gracias por traerme este regalo del museo ¡Guau! Ya sabía yo que esto iba a traer... ¡Poqué poco! ¡Ten cuidado! ¡Necesitamos los tanques de energía para la base lunar! ¡Anda! ¡No me digas! Rex, estás despedido Y Chase, estás perdido ¡Mira, rima con despedido! ¡Chases! Separación del módulo de mando finalizada ¿Qué? Blackwell, sabandija asquerosa Autodestrucción en... Ya Lo has estropeado todo, McCain Pero volverás a tener noticias mías ¡Clamaré mi venganza! ¿Qué? No va a funcionar, papá No podemos accionar el paracaídos Disculpen ¿Alguien ha llamado a un... héroe? ¡Chase! ¡Tira de la palanca! ¿De esta? Vale ¿Para qué es? Para frenar ¡Oh, oh! Kowalski está de camino Dice que el módulo de mando aterrizará en cualquier momento ¿Y qué pasará con los restos que se desprendan del fuselaje? No se preocupe, jefe Yo le cu... Se hundirán en el agua, Marion ¿Puedo embarcar aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí están! Enhorabuena Lo has vuelto a conseguir, Chase Casi Blackwell huyó en una cápsula de seguridad Y Rex también logró escapar ¿Rex? ¡Rex ya no es problema! ¿Eh? Aterrizó de cabeza en un edificio unos diez minutos antes que vosotros ¡Sacadme esto! Oye, Rex Que el trono es para sentarse, hombre ¡No! Esto... Creo que esta vez puedes detenerlo tú ¿Sabes qué? Es todo tuyo, jefe Hay cosas más importantes que el trabajo ¿No? ¡Sí! Te refieres a los videojuegos, ¿verdad? ¡Centirela fuera! ¡Sacadme esto! ¡Sacadme esto!